¡Saludos! Pues después de unos días ya tenemos móvil que analizar aquí en el canal, así que vamos a ver qué tenemos aquí dentro. De acuerdo, vamos a abrir la caja. Y aquí tenemos el Huawei i7 2019. Y vamos a ver un poco las características que va a tener este móvil. Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Vamos a dejarlo caer un poquitín. Y aquí tenemos el terminal, que ahora pasaremos a ver. Aquí tenemos el pinchito. Tenemos las guías rápidas. Tenemos el cargador, vamos a ver si se ve de cuánto es. De 5 y 2 amperios, como son normalmente. Y aquí tenemos micro USB, no es tipo C. Y como no es muy habitual en muchos smartphones, a día a día de hoy ya, nos incluye unos auriculares. Pues algunas de las principales características es que es un smartphone que lleva el Snapdragon 450 con la gráfica Adreno 506. Tiene este modelo 32 GB de almacenamiento y 3 GB de RAM. Tiene una pantalla IPS de 6,26 pulgadas con resolución HD+. Muy bien, pues vamos a sacar de la caja de la bolsa el móvil. Aquí podemos ver la pantalla. Y aquí tenemos en la parte trasera lo que es una pegatina. Que nos explica lo que es, cómo se han de situar las tarjetas. Entonces, la quitamos. Y aquí ya tenemos lo que es una lámina. Es muy similar en la parte delantera a lo que son los anteriores móviles que he estado analizando. Aquí tenemos los botones. Esto parece que sea metal. Yo diría que es metal. Con un acabado un poco rugoso en este. Aquí tenemos el desbloqueo. Es un color rojo bastante curioso. Cámara de 13 y más 2 megapíxeles. Y aquí también tenemos una de 13 megapíxeles. En la parte de arriba tenemos lo que es el jack de 3,5. Y aquí tenemos lo que es el micro USB. Aquí tenemos lo que es el portatarjetas. Y vamos a ponerlo en marcha. Si nos fijamos un poco en la parte delantera. Vamos a enfocar mejor. Vemos que aquí tenemos lo que es también en formato gota de agua. Lo que es la cámara. Ahora se ha encendido. Tenemos aquí lo que es el micrófono. Y prácticamente ocupa todo este espacio lo que es la pantalla. Vemos aquí que tenemos un poco de borde en la parte de abajo. No es muy simétrico. Y veo que queda bastante bien en mano. Pero bueno, eso lo iré probando en los próximos días. Algo que no me gusta y que sucede en muchos smartphones económicos. Es que no detecta redes Wi-Fi 5 GHz. Que pueden funcionar con canales que estén menos bloqueados. En fin, una pena. Como veis aquí tenemos la posibilidad de configurar un sensor de huella. El desbloqueo por huella. Y por desbloqueo facial que también lo vamos a probar que tal funciona. Una cosa que no me gusta pero al menos nos las da como opcionales. Es que instalemos aplicaciones de segundos. Así que en mi caso voy a desactivar todo esto porque no lo voy a utilizar. Y le voy a dar pues igual a más tarde. Muy bien, pues le voy a poner mi tarjeta SIM. Y como sabéis lo voy a utilizar durante unos 10 días como mi teléfono personal absolutamente. Voy a comprobar que tal funciona. Y os voy a ir comentando mis experiencias. Como veis aquí tenemos aplicaciones de terceros ya instaladas como Booking, Facebook y puede que aquí, pues no sé, no hay ninguna más. Aquí tenemos también algunas de terceros. Y aquí tenemos un poco más sobre el teléfono. Tenemos el Huawei i7 2019 con versión de Mui 8.2.0 y Android 8.0. No sé si llegará Android 9 en breve. Tenemos el procesador Snapdragon 450 con 3 GB de RAM. De los que quedan 3, 23 GB con 30 libres. Tenemos una resolución HD+. Y tiene el parche de seguridad del 1 de enero de 2019. Yo no voy a utilizar los gestos así que voy a utilizar esta combinación de botones que es la que más me gusta. Podemos también ocultarlas. No sé si lo activaré, ya os lo comentaré. Pero de momento yo prefiero utilizar esta combinación aunque se puedan utilizar gestos. No lo he comentado antes pero tiene una batería de 4000 mAh. Así que creo que la duración de batería va a estar bastante bien. Pero bueno, os lo voy a ir comentando durante estos días como siempre. Yo en mi caso voy a utilizar el cajón de aplicaciones ya que me gusta más. Y nos permite la opción de hacerlo así o tenerlo como un Estreilo Mirui que está en todas las aplicaciones en pantalla. Para mí es mejor así así que lo voy a dejar en esta forma. Saludos, prueba de grabación con el Huawei Y7 2019. Solo permite grabar a 1080, a 30. Y podemos parar grabación, tomar pausa y poner lo que es el flash. También tenemos la opción de tomar fotografía. No creo que tenga ninguna estabilización. Vamos a panear. Vamos a ver por aquí. Y vamos a caminar un poco. Vamos a ver por aquí que tenemos. Y me vais diciendo que tal la estabilización. Sabéis que en mi Instagram, arrobageekstelevisión, podéis ver fotografías tomadas con este smartphone y con otros. También recordaros que en mi muro YouTube, en la parte de la comunidad, podéis también hacer cualquier pregunta que queráis sobre este smartphone y os la contestaré en un breve vídeo. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Y parece que... No sé, parece que no... Ahora. No está mal del todo, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Solo podemos grabar a 1080, a 30, lo he dicho. Vamos ahora a hacer también prueba de zoom. Vamos a caminar un poco más para que veáis la estabilización. Ya me comentáis. Y vamos a hacer otra vez pausa. Como siempre, vamos a mirar ahí a esos paneles solares y vamos a hacer zoom. Tenemos aquí como una barra que nos ayuda a facilitar la función. Y vamos a enfocar, 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 enfocar. Y esto es lo máximo que me permite. Vamos a echar atrás. Y vamos a ver qué tal funciona. Ha perdido foco. Bueno, y creo que puede valer. Ya me decís. Ahora voy a probar con la cámara delantera. Pues grabo otra vez el vídeo con la cámara delantera porque, por defecto, este smartphone pone la resolución a 720. Entonces hay que ir a ajustes para ponerlo a 1080. Vamos a panear un poco. Ya bastante soleado. Vamos a la sombra. No tiene autoenfoque. Eso lo he visto antes. Pero sí que tiene zoom. Vamos a darle. Y aquí tenemos una barra. Que nos permite hacer el zoom. Vamos a caminar un poco para que veáis la estabilización que no tiene. Y vamos a caminar la sombrita esa a ver si he ajustado el balance de blancos. Y bueno, ya pasamos a por la noche. Ya me decís qué os parece. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahora. Pues probar la grabación por la noche. No sé si habrá mucho movimiento. Podemos pausar, parar y tomar foto. Y poner zoom. Vamos a ponerlo. Se ve aquí. Lo vamos a parar. Vamos a ver si está parado ahora. Y vamos a caminar. No sé si se verá mucho movimiento y desenfoque. Vamos a probar a autoenfocar. Autoenfoque. Bueno, pues parece que sí. Vamos a dar una vuelta. Paneo. No sé si se verá desenfoque cuando ponga el vídeo. Vamos a caminar un poco. Y vamos a hacer zoom. Vamos a ponernos ahí. Y vamos a hacer zoom máximo. Y esto es lo máximo que permite. Bueno, pues ahora voy a pasar a la cámara delantera. Y vais a hacer al final del vídeo unas fotografías. Vamos a mirar un poco. Y haciendo zoom podemos hacerlo pensando. Y luego sale una barrita. Bueno, pues creo que puede valer. Prueba de grabación. Cámara delantera. Hay poca luz. Podemos. Aquí hay una opción que es poner una luz. Vamos a ver. Flash suable. Y se enciende lo que es el LED. Muy bien. Algo que me ha gustado. Podemos poner el LED. Y así pues iluminar un poco el rostro. No sabía que se podía activar. Vamos a ver. Vamos a quitarlo. Y veis que recoge mucho menos luz. Bueno, pues podemos tomar fotografía. Podemos tomar fotografía, pausa y parar. Tenemos aquí un botón que permite subir la intensidad de la luz. Muy bien. Muy bien. Curioso. Me gusta. Bueno, pues vamos a panear un poco. Vamos a panear un poco. A ver. Sí, sí. Parece que el movimiento sea bastante bueno. No sé cómo se verá luego en el ordenador. Tengo la luz al nivel más alto ahora. Tengo loselleros. Tengo la luz al nivel mejor. Mi hijo. No sé please. Tengo la luz al nivel más alto ahora. Tengo la luz al nivel más alto. Gracias por ver el video. 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 de la wifi recordemos que este smartphone no detecta canales a 5 gigahercios así así que vamos a ver qué velocidad máxima nos da os recuerdo que mi red tiene un máximo de 100 megas y una bajada de 10 ya que vemos que como máximo me ofrece unos 45 así que no es una barbaridad y de los 10 pues me está dando unos 9 y medio aproximadamente en su vida así que tampoco tenemos mucha bueno y como veis estos son los resultados entre 100 y 10 megas no son del todo los mejores ahora he apagado la wifi y voy a probar la velocidad 4g vamos a utilizar el open signal y le decimos test y aquí tenemos los resultados vemos que en bajada tenemos 59 megas y de subida unos 4 megas como veis aquí tengo una de las antenas y si tiramos y hacemos zoom aquí tenemos otra antena de telefonía por lo cual la señal del teléfono no tiene por qué ser absolutamente mala con todos los teléfonos que está utilizando siempre ha sido buena y no ha tenido ningún problema de caída siempre ha estado al 100% ahora vamos a utilizar el android bench que sirve para medir lo que es la velocidad de la memoria interna es decir la rom así que le damos run benchmarks de acuerdo pues aquí tenemos los resultados no son demasiado altos vamos a ver por aquí y bueno pues sacáis vuestras conclusiones muy bien y ahora vamos con el big bench y como vemos aquí en un solo núcleo tenemos una puntuación bastante baja de 769 puntos y en multinúcleo de 3846 de acuerdo pues ahora seguimos con el antutu de acuerdo pues aquí tenemos los resultados y son bastante bastante modestos 73 mil 36 puntos y aquí tenéis en los diferentes apartados la puntuación que también es bastante modesta y ya por último como siempre vamos con el 3d mark muy bien y como veis en este test para rendimiento gráfico los resultados han sido de los más pobres que han pasado por este canal con una puntuación de 445 puntos y 491 puntos la verdad que muy muy flojo en este apartado de acuerdo pues ahora la decisión es vuestra a mí personalmente no me ha gustado no he visto que tenga un rendimiento muy bueno para el precio que tiene recordemos que está entre unos 189 euros por encima del precio del xiaomi redmi note 7 que demostró tener mucho mejor rendimiento que este de acuerdo pues empezamos con el clash of clans y vamos a recoger todo esto no creo que de mucho problema con este juego ya que no es muy pesado siempre suele funcionar en casi todos los smartphones sin ningún problema y vamos a lanzar los dragones más que nada para que veáis que esto fluye bien vamos a hacer pensamiento vamos a hacer zoom y veis que no hay ningún problema de fluidez con este juego y bueno pues aquí veis veis que adapta lo que es la pantalla a este lateral y a este lateral y aquí pues alinea lo que son los marcadores y los demás opciones de forma correcta no como sucede en algunos teléfonos con nos vamos a seguir un poco más para que veáis que el juego funciona sin ningún problema lo veis aquí y la fluidez en este juego pues es perfecta no vas a tener mucho problema de jugar con él igual que al clash real que también es prácticamente igual puedes jugar con él vamos a seguir un poco más y bueno pues si acaso ya pues vamos a probar otro juego porque estáis viendo que éste no tiene ningún problema de acuerdo pues vamos a probar otro juego más muy bien pues vamos a seguir con el mortal kombat y empezamos con el juego vamos a darle a este de lo lindo vamos a dar los grandes golpecitos muy bien veis que el juego va fluido tampoco vamos a tener mucho problema con el arrastramos por aquí muy bien dale vamos a darle un poco más vamos a cacharnos por aquí y seguimos pues dándole de golpes a este como veis no hay ningún problema de fluidez el juego va bien vamos a darle un poco más vamos a tirar de aquí y bueno pues como veis este juego sin ningún problema vamos a probar otro juego y ahora seguimos con el real racing de acuerdo voy a cambiar de pantalla y de cámara y veo que pese a que el juego funciona bien se puede jugar no funciona a todos los fotogramas que podría jugarse funcionar este juego he probado smartphones con los que se vea mayor tasa de fotogramas y el juego pues es más agradable jugar parece que vaya con unos movimientos no tan fluidos aunque el juego como veis es jugable por completo esta dreno 506 parece que ser que no es una gráfica muy buena y con este tipo de juegos pues ya empieza a notarse que el juego no es no funciona todo lo bien que a lo mejor debiese aunque como veis es jugable al cien por cien vamos a seguir por aquí vamos a ver si puedo adelantar a alguno es bastante difícil jugar detrás de la cámara no es tan fácil como parece muy bien vamos a intentar adelantar también a este vamos a seguir por aquí para que enfoque bien vamos a meternos por aquí y vamos a seguir por aquí vamos a lanzarnos un poco más vamos a seguir por aquí vamos a ver si podemos adelantar al siguiente muy bien